Empezamos a dar el primer beso y no había pasado nada más que un besito por aquí y otro por allá. ¿Sabes qué? Me da mucha risa porque todo el mundo me preguntan lo mismo. Ella me dijo, vete, y este, me fui, nos separamos un tiempo. Tú no puedes ser amigo de alguien que te supo. Eugenio Derbez nuevamente se convirtió en noticia. Y es que si bien Eugenio Derbez tiene fama de ser todo un conquistador, ahora ha salido a la luz el nombre de otra pareja que sostuvo en el pasado y que estuvo sorprendiendo al público. Creo que también anduvo de repente con Mara Patricia. Fue la reconocida periodista Patty Chapoy quien estuvo revelando a través de su programa Ventaneando que este famoso comediante, además de haber salido con otras famosas como Victoria Rufo, también anduvo con una reconocida periodista. ¿Con Mara Patricia? Bueno, sí, pues ¿quién más? Todo sucedió justamente momentos antes de que presentaran una nota en la que la diseñadora de moda Sara Bustani había contado cómo era su relación con el creador de la familia Peluche luego de que hace unos años atrás ellos eran considerados como una de las parejas más populares del mundo del espectáculo. Creo que fue cuando Eugenio empezó a hablar mucho más de sus relaciones personales. Fue entonces cuando estos conductores de Ventaneando comenzaron a comentar entonces que a partir de esa relación, Eugenio Derbez comenzó a mostrarse un poco más abierto con la prensa, sobre todo con respecto a sus relaciones amorosas, donde antes él era muy reservado. Hay que hacerle su programa a Mara, ya ves que Mara nos hace a todos, pero ella no cuenta lo suyo. Pero ¿cuándo fueron pareja a Eugenio Derbez y Mara Patricia Castañeda? Pues esa pregunta tal parece que quedó en el aire porque realmente Patti Chapoy no estuvo abundando en los detalles con respecto a cómo y cuándo fue esta relación. Sin embargo, hasta el momento ni la periodista ni el actor de No se aceptan devoluciones han hecho algún tipo de declaración al respecto. Pero lo cierto del caso es que sí se rumora que Mara Patricia Castañeda nunca dudó en utilizar todas sus influencias dentro de Televisa para apoyar notablemente la carrera de su amado Eugenio. Mientras que por su parte, el famoso comediante se encargaba de negarla públicamente. Y es que ella parecía enamorarse cada día más de él, al grado de aceptar que incluso Eugenio Derbez tuviera otras parejas. También se sabe que a raíz del accidente de Eugenio Derbez, muchas de sus exparejas se han encargado de reaparecer para hablar sobre el tema. Así que hay que ver si Mara Patricia Castañeda de pronto se anima a tomar los micrófonos y a contar un poco de esta fulana relación y de cómo quedaron las cosas entre ellos luego de que Eugenio Derbez terminara decidiéndose casar con Alessandra Rosaldo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.